Quiero darles las buenas tardes a todas, todos y todes que están en este momento compartiendo con nosotros esta sesión de hoy día del ciclo de teleconferencia. Hoy día vamos a sesionar con cuidado de equipos de atención primaria de salud en contexto COVID-19, dirigido a los equipos de trabajo en el ámbito del cuidado personal. Con tal, así como en términos más como contextuales, que este ciclo de teleconferencia surge bajo el marco de la mesa técnica de salud mental en emergencia y desastre, la cual dentro de sus líneas de acción tiene el cuidado de equipo y desde ahí se genera esta comisión, es una comisión en la cual participan distintas divisiones, entre ellas la división de gestión y desarrollo de personas, la división de atención primaria representada por quien les habla, Vania Jutronich, y la división de prevención del control de enfermedades, la división, el departamento de gestión en emergencia y desastre, y no sé si me escapa alguien más, Joel. Bueno, me acompañan en este espacio para moderar, Joel Espina y Carla Lizama, ambos compañeros del Departamento de Calidad de Vida Laboral y de Raciones Laborales de la División de Gestión y Desarrollo de Personas. Y recordar también que dentro de este ciclo de teleconferencia, los días martes, las conferencias, las teleconferencias están orientadas a la herramienta para la ayuda remota en salud mental y psicosocial en tiempos de pandemia, y los días jueves entonces el ciclo de conferencias que está dirigido al cuidado del personal de salud en contexto COVID. ¿Por qué decidimos, por qué propusimos más bien, que este, que el día de hoy, fuera cuidado de equipos en equipos de APS? Básicamente tiene que ver con la calidad del trabajo en la atención primaria, ¿sí? Y lo particular de los equipos de atención primaria tiene que ver con la vinculación con la comunidad. Veíamos que muchos de sus funcionarios, ¿cierto?, viven en ese territorio, están mucho más, no sé si expuestos, pero viviendo cotidianamente, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el impacto de lo que ha sido la pandemia, por lo tanto, es un estrés mucho más sostenido, mucho más continuo que quizás cualquier otro trabajador. De ahí pensamos que era necesario relevar, ¿cierto?, las prácticas, las experiencias que los equipos estaban desarrollando en el cuidado mutuo o desde el cuidado institucional a sus equipos, a los familiares de salud. Porque también creemos, ¿cierto?, que cuidándonos podemos cuidar a nuestra comunidad. Y en esos términos y en ese sentido queremos agradecer al CEFAM Cardinal Raúl Silva Enrique, ¿sí?, de la comuna de Peñalolén. Nos va a presentar hoy día su experiencia la psicóloga Natalia Juansalía, que es la encargada de salud mental de Derecho CESFAM. Y también nos acompañan hoy día en la tarde la trabajadora social Pamela Catalán y Claudio Vázquez, psicólogo, ambos de la Unidad de Desarrollo Organizacional del Departamento de San Juan de Uruguay. Así que les estamos muy agradecidos por su interés en participar de este espacio y que nos puedan compartir también sus experiencias. A modo recordatorio las preguntas se realizarán por chat y los vídeos de estos espacios los pueden encontrar en el canal YouTube del Hospital Digital. Natalia, partimos contigo. Voy a comenzar a compartir pantalla. Un segundito. Bueno, primero quiero aclarar que nuestro CEFAM se llama Cardenal Silva Enríquez, porque siempre se le agrega el Raúl Silva Enríquez. Pero hay otro CEFAM que se llama Raúl Silva Enríquez. ¿Ya? El nuestro no tiene Raúl. Bueno, como contaba Vania, yo me llamo Natalia Juansalía, soy psicóloga del CEFAM Cardenal Silva Enríquez de la comuna de Peñalolén. Y para presentarles esta práctica que nosotros tenemos actualmente, quiero contextualizar un poco desde donde surge. ¿Ya? ¿Cuál es el fundamento que dio origen a esta práctica? Y quiero contarles que esto surge de manera muy espontánea, desde nuestros mismos compañeros de trabajo. ¿Ya? Nosotros somos personas que nos conocemos hace mucho tiempo, trabajamos ocho horas diarias, cinco días a la semana juntos y no nos fue difícil reconocer que había un cambio en nuestros compañeros, que habían caras cansadas, recibíamos comentarios como de mucho agobio, mucho estrés, y el, oye, qué cansado que te ves, o estoy nerviosa, no dormí nada anoche, todo ese tipo de comentarios son los que nos hicieron darnos cuenta de que algo estaba pasando y que teníamos que hacer algo. ¿Ya? Esta estrategia nosotros la llamamos autocuidado todos, como responsabilidad de todos, y es una estrategia, como tú bien decías, dentro del marco del cuidado mutuo entre nuestros mismos compañeros. ¿Ya? Surge desde la misma experiencia de compañeros que en los pasillos nos contaban que veían cómo los demás estaban afectados y cómo también se afectaban ellos mismos, desde que esta energía se iba contagiando al resto. ¿Ya? Entonces consideramos que teníamos que hacer algo y teníamos que hacerlo ahora. ¿Ya? Y teníamos que hacer algo pronto para poder ayudarnos a mejorar la forma de vivir esta pandemia. ¿Ya? Y consideramos que era importante, o importante y también era bueno, que fuéramos nosotros mismos los que nos diéramos consejos. ¿Ya? Entre nosotros compañeros de trabajo. ¿Ya? Pensábamos que el consejo de un compañero, y en muchos casos de un amigo, nos llegaría mucho más, o les llegaría mucho más al resto, que algún doctor o algún médico que podíamos ver en la televisión, o algún experto de salud mental. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer? Si no nos podíamos reunir, porque teníamos que tener un distanciamiento físico, sin embargo, esto no impedía que igual nos pudiéramos conectar de otra forma. ¿Ya? Que ahí yo pongo distanciamiento físico, que es distinto al distanciamiento social. Porque, no porque no podamos estar cercanos físicamente, significa que vamos a estar lejanos socialmente. ¿Ya? Entonces, a través de las nuevas tecnologías, y hoy al alcance de todos nuestros compañeros, afortunadamente, utilizamos la estrategia del WhatsApp. Esta aplicación, que afortunadamente, como les digo, todos nuestros compañeros tienen. Y quisimos aprovechar esta herramienta, una herramienta de trabajo diario, porque la ocupamos a diario para poder comunicarnos. Y, ¿por qué no darle un uso más positivo y alegre a esta herramienta tecnológica? Y, bueno, hicimos esta estrategia, esta práctica, porque creemos fielmente que el lenguaje crea y modifica realidades. ¿Ya? Y que, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, y agotador, un buen consejo de un compañero, unas palabras bonitas, incluso también un poquito de humor, podría ser más llevadero este momento. Bueno, como les contaba, quise poner la frase de Humberto Maturana, que él habla justamente de esto, de la importancia del lenguaje y las palabras En el conversar construimos nuestra realidad con el otro. No es una cosa abstracta, el conversar es un modo particular de vivir juntos en coordinaciones del hacer y el emocionar. Por eso, el conversar es constructor de realidades. Al operar en el lenguaje, cambia nuestra fisiología. Por eso, nos podemos herir o acariciar con las palabras. ¿De qué se trataba nuestra propuesta? La verdad es que es una estrategia bastante simple. La primera parte tiene que ver con mensajes alentadores y enérgicos que nos damos a nuestros mismos compañeros en el chat. Nosotros actualmente estamos trabajando por dos turnos. Una semana en el SESFAM y la otra semana en teletrabajo. Entonces, consistía en que los días lunes a las 8 de la mañana enviar mensajes alentadores y enérgicos para tener una buena semana. Y aquí se pone aquí el pantallazo del turno 1 y a la derecha está el turno 2. Basta simplemente con una imagen y con un lindo mensaje y la verdad es que las reacciones... Bueno, luego les cuento los resultados, pero fueron muy buenas. Y la segunda parte de esta estrategia consiste en breves videos con consejos que nosotros mismos damos a nuestros compañeros de trabajo. Son consejos para cuidar nuestra salud mental y estos mensajes se envían los días lunes, miércoles y viernes a las 4 y media de la tarde. Justo terminando la jornada laboral. En ambos turnos se envían los mensajes. Y bueno, a continuación la verdad es que los videos se explican por sí solos. Yo los quise poner acá porque era la mejor forma de mostrarles a ustedes esta estrategia. Quiero contarles que los videos que les voy a mostrar ahora cuento con el consentimiento de sus protagonistas para poder presentarlo aquí. Pero sí quité algunos donde aparecen familiares porque hay menores de edad, entonces esos videos los elimine de aquí. Porque nuestros funcionarios han participado con sus familias también en estos videos. El primero es como el video de inicio al consejo que le dan los compañeros. Todos los videos comienzan con esta que es una especie de cortina. ¿Ya? Y lo vamos. ¡Gracias! 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 Con eso comienzan todos los videos, ¿ya? Y ahora vienen... Les voy a ir mostrando los videos que vienen ahora. Ahora sí. Hola compañeros y compañeras. Este es el primer video de una serie de consejos que les queremos dar para que cuidemos nuestra salud mental. El primer consejo que les quiero dar es que cuando nos toquemos con nuestros compañeros en CESPAM podamos sonreírnos. Yo sé que a través de las mascarillas no podemos ver nuestra sonrisa, pero sí puede estar viviendo con los ojos, con nuestra mirada, con la movilidad y compañerismo. Ahora el consejo dos. Hola compañeros y compañeras. Se repite. Ahora sí. Hola a todos. Les quería dar otro consejo que es importante cuando uno llega del trabajo, como con mucha cara emocional, agotado, agobiado, darse una hora para uno mismo, para hacer lo que no le gusta. Descansar, dormir, vertele, hacer ejercicio, sacar al perro a pasear, o simplemente haz como yo, que me gusta comer. Rico. Un segundito, que ahora sí. El que viene ahora es el director de nuestro CESPAM, Francisco Peláez. Mantener contacto con tus seres queridos. Te ayuda a ti y los ayuda a ellos. Hola papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soledad Figueroa, técnico social. Hola. No, disculpe, se puso Carolina Munita, kinesióloga. Ahora sí va. Carolina Munita. Yo les quiero dar el siguiente consejo. Para los que tienen problemas para dormir, o sienten que tienen un sueño liviano, que no es reparador, hacer ejercicio está súper recomendado. Hay que aprovechar ahora que hay cambios en nuestras vidas para incorporar un cambio que nos va a hacer bien. Y hacer rutinas de ejercicio de 20, 30 minutos, tres veces a la semana. Se pueden hacer con la familia, ya incorporar a los niños, para que se cansen. En espacios pequeños. Hay hartos tipos de ejercicios. Tenemos nuestro profe que le podemos pedir ayuda y para que a lo mejor nos haga unas recomendaciones de una rutina de 20, 30 minutos, para que podamos ir y tengamos un mejor sueño. Así que ese es mi consejo. El ejercicio. Ahora sí, Soledad Figueroa, técnico social. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hoy día, los quiero invitar a una pequeña reflexión con respecto a la comunicación afectiva. Somos seres con individuos. Y con naturaleza necesitamos socializar. Y una de estas formas, efectivamente, tiene que ver en la comunicación que nosotros podemos tener a través de los afectos. Quizás en la familia, con los amigos, mucho más fácil. Pero yo los quiero llevar acá al campo laboral, acá en la sesión. Efectivamente, se hace la invitación a que podamos demostrar afectos entre nosotros. Efectivamente, demostraciones de amabilidad, demostraciones de amabilidad, demostraciones de cariño, que más bien son detalles, que más deben ser grandes cosas. Como estás, como está tu familia. Gente que demuestren amabilidad. Hacer sentir al otro que no está solo. ¿Ya? Tener o pensar que el compañero está igual que nosotros cuando estamos todos pasando por lo mismo. No estamos solos. Tener o pensar que tenemos la alegría en nuestro corazón. Un momentito. Ahí sí. Bueno, como ven, es bastante simple lo que hicimos. Esto surgió de nosotros mismos, de los mismos compañeros que se fueron dando cuenta de esto. Y como facilitadores podemos decir que, lo primero, que el WhatsApp es una herramienta que permite el contacto instantáneo. Y que afortunadamente todos nuestros compañeros tienen. Y que estamos todo el día mirándolo porque nos comunicamos en el turno a través de esta herramienta. Y algo que nos ayudó también mucho fue que a quien le pedíamos que nos hiciera un video, lo hacía. ¿Ya? Incluso algunos ofrecían voluntariamente hacer estos videos y tuvimos mucha participación y motivación de los protagonistas de los videos. ¿Ya? Hemos contado siempre con la confianza del equipo directivo para hacer cosas que beneficien nuestro estado de ánimo. ¿Ya? La verdad es que cuando yo llegué a este SESFAM me sorprendí de las actividades que se hacían, las celebraciones de aniversario, el día de la salud, siempre todos muy entusiastas. Y bueno, obviamente ayudó mucho el sentido del humor de quienes hacían el video y también de quienes lo recibían. Y la verdad es que cuando me preguntan por obstaculizadores, la verdad es que no hemos, hasta el momento no hemos tenido ninguno. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo poder evaluar esta estrategia? La verdad es que las reacciones positivas del WhatsApp siempre han sido como, gracias, es un buen consejo, que hermoso video, gracias amigo. Gracias, es muy simpático el modelo ahí, ese era un mensaje por un video que hizo un profesor de educación física con su hijo, que no lo quise incluir porque es menor de edad. ¿Ya? Y lo positivo que tiene la herramienta del WhatsApp es que permite también mandar dibujos o stickers con reacciones entusiastas que también se van contagiando. ¿Ya? Y incluso algunos mandaban, que también es lo bueno del WhatsApp, reacciones con fotos, mostrando por ejemplo cuál era su COVID o cuáles eran las cosas que hacían su tiempo libre como artesanías y mandaban fotos también de eso. Entonces, como un logro inesperado, fue el conocer a nuestros compañeros en otra faceta. ¿Ya? Poder conocer un espacio de su casa, de su familia, ver al compañero de trabajo con ropa de calle, no con el uniforme. Y nos ayudó a ver también la humanidad que todos, o sea, la humanidad de esa persona, de ese compañero de trabajo, que en el día a día, en el trabajo lamentablemente se pierde. Muchas veces se pierde. ¿Ya? Entonces eso fue como un logro que tuvimos de una manera inesperada, pero súper, súper positivo. Y otro logro, el reencuentro virtual. Llevamos aproximadamente tres meses con este sistema de turnos. Entonces hay muchos compañeros, colegas míos que yo no veo. ¿Ya? Porque están en el otro turno. Entonces no nos topamos nunca físicamente. Entonces, de esta manera también fue bueno poder ver, poder ver sus caras a través de esta herramienta, que es el WhatsApp. ¿Ya? ¿Y qué aprendimos? Bueno, todos podemos ejercer liderazgo positivo. Nosotros como CESFAM no tenemos un equipo dentro de nuestro mismo CESFAM que se encargue de la salud mental de nuestro personal. O sea, nosotros los psicólogos que trabajamos en el centro, nuestro trabajo son nuestros usuarios, nuestros pacientes. ¿Ya? Pero esto no era necesario poder ser experto en la salud mental de los compañeros para poder hacer esta estrategia. De las cosas simples se pueden obtener grandes cambios. Como ven, fue algo que nació de la nada. Y lo más importante que nuestra experiencia es la herramienta más valiosa que tenemos para poder cuidar a otros. La importancia de la empatía en nuestro trabajo. Porque todos, como decía Soledad Figueroa en uno de sus videos, todos estamos pasando por esto. Entonces somos nosotros los mejores expertos para poder contarle al otro cómo nos sentimos y poder compartir eso. Y bueno, les quería dejar la foto que es de nuestros CESFAM, todos nuestros compañeros, cuando tuvimos ahí la celebración por la acreditación en noviembre del 2017. Así que esa es mi presentación y esa es la estrategia autocuidado a todos del CESFAM Cardenal Silvio Enríquez. Peña Lola. Muchas gracias Natalia por tu presentación. Nada, decirte que en lo simple está el corazón en esa familiaridad de este CESFAM que se transmite, digamos, y que es el corazón de este cuidado, ¿no? De este cuidado humano. Vamos ahora entonces a dar el pase al equipo, ¿cierto? De la corporación para el departamento que es municipal de la comuna de Curicó, ¿cierto? Al departamento de desarrollo organizacional. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Claudio Vázquez Salinas por acá, junto con Pamela Catalán Gallegos. Somos parte del equipo de la unidad de desarrollo organizacional del departamento comunal de salud de Curicó, séptima región, ¿cierto? Y vamos a contarnos un poquito la experiencia que hemos hecho como unidad de equipo que se encarga de nuestro departamento de salud, de la salud laboral, salud ocupacional de nuestros funcionarios. Somos un departamento de salud relativamente grande, cerca de 900 funcionarios, ya con más de 12 establecimientos, entre CESFAM, SECOF, SAR, SAPU y las dependencias administrativas, por cierto. Por tanto, la idea es poder dar cuenta de todo lo que hemos hecho desde que comenzó la pandemia. Nosotros somos una, la siguiente Pamela, somos una unidad que existe desde el año 2013, que comenzó muy precariamente con 22 horas de trabajadora social, 22 horas de una psicóloga y que con el paso del tiempo, y sobre todo desde el año 2015, con que se inició el protocolo de vigilancia de riesgo psicosocial en el trabajo, fue una unidad que creció. Muestranos más las fotografías, Pamela, por favor, explícalas todas. Está esta unidad a cargo de Pamela Catalán Gallegos, que va a hablar la segunda parte de la presentación, ella es trabajadora social y jefatura, líder de esta unidad, con una amplia trayectoria en atención primaria de salud, diplomada en liderazgo de la PUC, etc., dedicada de forma completa a esta unidad. ¿Quién les habla? Claudio Vázquez Salinas, psicólogo. Ya hace unos 12 años aproximadamente en atención primaria de salud, me fui especializando en la parte de la psicología de la salud ocupacional, con un cogrado en dicha área y trabajando, por tanto, en estas temáticas. Marta Rojas González, que es nuestro apoyo administrativo, logístico, de gestión, un brazo de derecho, ella es técnico de nivel superior y nos apoya como unidad. Y junto a Marcela Castro Alvarado, que también es administrativa, técnico administrativo de nivel superior. Y adicionalmente, durante esto de la pandemia, se han incorporado a nuestro equipo dos colegas psicólogos, Marcela Gutiérrez Catalán y Fabián Arváez Cruz, para poder ayudarnos en cuanto a poder ofrecer servicios de apoyo psicológico a nuestros funcionarios de los distintos establecimientos que así lo requieran. Y por tanto, ha sido un apoyo súper potente y significativo durante estos meses que llevamos de pandemia, considerando además que Curicó es la comuna de la Reserva del Maule con más casos, sobre mil ya, y que estamos en una cuarentena hacía una semana. La siguiente, Marcela, por favor. Bien, ¿cuál es el fundamento que dio origen a esta necesidad de abordar el cuidado en APS? Bueno, lo que todos sabemos, ¿cierto? Esta pandemia que llegó del extranjero y que nos pilló de sorpresa, nadie está preparado para esto. Nosotros, como equipo de la Unidad de Desarrollo Organizacional, habitualmente hacemos otras labores, pero en base a esta pandemia tuvimos que reinventarnos, y todo lo que estamos haciendo hoy en día fue planificado en torno a la pandemia. Nosotros teníamos, por ejemplo, que hacer muchas evaluaciones, en marzo, en mayo, con el protocolo de riesgos incosociales, ¿cierto? El cuestionario sucesista 21 de todo, tuvimos que posponerlo y empezar a crear nueva iniciativa, nuevos servicios dirigidos a los trabajadores, ¿ya? De esta forma, nosotros como Unidad de Desarrollo Organizacional, ¿cierto? del Departamento Comunal de Salud del Público, somos hoy en día entonces el ente central, ¿cierto? Desde el aparato administrativo, que estamos apoyando a los trabajadores desde diversas estrategias, alineamientos que vamos a presentar a continuación. La siguiente, para mí, por favor. Muy importante para nosotros el poder también basarnos en un modelo teórico, o sea, desde dónde nos situamos como equipo, comunidad, a la hora de hacer las intervenciones. Y, fundamentalmente, en tres modelos teóricos ligados a la psicología de la salud ocupacional. Uno de ellos es el modelo de demandas control de caras, ¿cierto? del año 1979, que en palabras sencillas nos habla de que cuando hay puestos de trabajo donde hay una alta demanda de trabajo, ¿cierto? Una sobrecarga, ya muchas exigencias que realizar. Y, por otro lado, una baja latitud decisional o un bajo control, lo que se conoce como el locus de control, ¿cierto? Esa situación de desbalance entre alta demanda y bajo control genera tensión mental, estrés y diversas enfermedades, incluso físicas, ¿ya? Y eso está apoyado por la evidencia científica. Afortunadamente, este modelo de demandas control de caras en base a desarrollos posteriores, posteriores digo, integró un cuarto elemento que es el del apoyo social, que habla de que, si bien es cierto, un trabajador puede estar sometido a este desbalance, pero si cuenta con un adecuado nivel de apoyo social, que de hecho es uno de los factores que evalúa el protocolo de riesgo psicosocial en Chile, actúa esto a modo de factor protector, ¿ya? Por tanto, dentro de la iniciativa que nosotros hacemos como unidad incentivamos mucho el apoyo social, la buena relación interpersonal entre los equipos, e incluso hacemos capacitaciones también en esa línea. Un segundo modelo teórico importante es el modelo de desbalance esfuerzo-recompensa de Sigris del año 1996, que en palabras sencillas nos dice que cuando hay trabajadores que están constantemente sometidos a un esfuerzo y son trabajadores, por ejemplo, muy comprometidos, que se quedan hasta más tarde y que hacen quizás más trabajo del que les corresponde, pero reciben a cambio bajas o escasas recompensas, no tan solo del ámbito monetario, sino de recompensas de estima, una felicitación, en el caso nuestro, por ejemplo, una anotación de mérito, ¿cierto? Cuando se da ese desbalance entre un alto esfuerzo que hace el trabajador y bajas recompensas que recibe, eso también se ha descubierto que se asocia a la psicopatología y a enfermedades incluso cardiovasculares y de hecho hay muchos estudios que asocian este modelo hasta muertes de trabajadores a causa de enfermedades cardiovasculares. El siguiente y último modelo es mucho más contemporáneo que es el modelo de recursos personales, ¿cierto? De Baker, de Merote y Chaufeli, que tiene varios desarrollos en el último, hace algún año atrás no más, que toma parte de lo que hablábamos con estos modelos recientes, ¿cierto? En la parte superior de la imagen de abajo, por un lado señala que cuando los trabajadores están expuestos a altas demandas laborales, puede eso gatillar, ¿cierto? El síndrome del burnout, que de hecho hoy en día está en vistas de reconocerse como una enfermedad profesional en base al CIE-11 y, ¿cierto? Esto va a incrementar los niveles de malestar. Pero por otro lado, y esto es lo interesante de este modelo, que cuando en una organización somos capaces de enfocarnos en los recursos personales, es decir, en las cosas que sí los trabajadores hacen bien sus talentos o habilidades, eso puede prevenir el burnout, ¿cierto? y el malestar, pero por otro lado aumentar el engagement. El engagement es, por así decirlo, la implicación emocional con el trabajo, la motivación, en el grado de identificación de ese trabajador con su equipo, con su puesto de trabajo, con su empresa o con su organización. Y por tanto, niveles altos de engagement se van a asociar a bienestar. Bienestar en el trabajo, bienestar emocional y, por cierto, que esto se irradia también en el ámbito familiar. Pues bien, en base a estos modelos teóricos y cómo hemos ido planificándonos para esto de la pandemia, lo primero que hicimos por allá en marzo, ¿cierto? cuando capilló todo esto, fue poder reorganizarnos. Ahí se ven unas imágenes de alguna videoconferencia, me estoy yo, Pamela, con nuestros asesores, por ejemplo, de la mutual de seguridad que nuestra mutualidad acá en Curicó, lado derecho, la fotografía, parece que lo ha encargado de los servicios de urgencia de la comuna, que son los que hoy en día están más expuestos, ¿cierto? como equipos de primera línea atendiendo a la pandemia. Y organizarnos en torno a qué poder hacer, qué servicios poder sacar a nuestros colaboradores del Departamento de Salud Curicó. Tuvimos muchas reuniones de trabajo, muchas reuniones de planificación interna, mucha lectura ya de papers, etcétera, para poder rearmarnos y ofrecer servicios atingentes a las necesidades que estaban presentando los trabajadores en este minuto bajo el contexto de la pandemia. Y dentro de las primeras ideas o lineamientos que sacamos fue que con el equipo de comunicaciones de la Municipalidad de Curicó elaboramos a la fecha seis cápsulas audiovisuales en conjunto que fueron publicadas en las redes sociales de la Municipalidad de Curicó ya en torno a los más distintos temas dirigidas tanto a los trabajadores, ¿cierto? que es el poco principal, pero también a la ciudadanía y a la comunidad curicana. Estas cápsulas hablaban, por ejemplo, de recomendaciones para el teletrabajo, qué hacer si estoy en cuarentena, recomendaciones para el hogar si tengo hijos pequeños o si estoy al cuidado de adultos mayores, ya recomendaciones, por ejemplo, para enfocarnos más positivamente desde quizás tomando ideas de la psicología positiva, cómo podemos resignificar o reinterpretar quizás desde un punto de vista más positivo, ¿cierto? que entre todo lo malo que esto significa, la pandemia. Y estas cápsulas y algunas que ya tienen cerca de 5.000 reproducciones en las redes sociales de la Municipalidad de Curicó y te invitamos a seguirlas tanto por Facebook e Instagram. ¿La siguiente, Pam? Pues bien, otra actividad muy potente que hicimos y que fue muy significativa y que tuvo una amplia cobertura de trabajadores fue que también con nuestra mutualidad, ¿cierto? la mutual de seguridad activamos un ciclo de capacitación en torno a la psicología de la emergencia que constaba de tres módulos de 120 minutos, dos horas de duración que los trabajadores nuestros lo hacían desde el teletrabajo en la semana que estaban en cuarentena preventiva. Acá tenemos hasta el minuto un sistema de turno de uno por uno se trabaja una semana de una sábado y la semana siguiente de teletrabajo o de cuarentena preventiva. Y estas capacitaciones si bien es cierto fue en torno al concepto de psicología y la emergencia tenían tres grandes lineamientos psicología y la emergencia como tal primero auxilios psicológicos y cómo enfrentar los riesgos psicosociales derivados del coronavirus. Llegamos a generar mucho interés con esto 170 funcionarios total se capacitaron durante todo un mes de trabajo. Bien la siguiente para mí y esta actividad que aparece acá abajo en las tres fotografías de la parte inferior fueron talleres o charlas presenciales que hicimos en todos los establecimientos de salud en todos los turnos de trabajo junto a a Marcela también yo también no estoy tornando con ella presencialmente una semana ella está la otra ya para tener nuestro resguardo preventivo y fueron charlas o talleres psicoeducativos en torno a qué reacciones son esperables que tengan las personas en situación de pandemia o de catástrofe al mismo tiempo con indicaciones o recomendaciones para que implementen los funcionarios tanto en el ámbito laboral como en la casa en sus tiempos de cuarentena también y el cálculo que nosotros hacemos es que llegamos a más de 300 funcionarios con esta actividad y esta charla preventiva Pamela Bueno como Claudio les contaba anteriormente las capacitaciones que se dieron en forma presencial nosotros también las hicimos en modalidad remota para los funcionarios de los turnos de los SAR específicamente SAR Aguas Negras y SAR Bombero Garrido ¿por qué se hizo esto también? por un tema del sistema de turnos que ellos tenían sabemos que estaban con una carga de trabajo mayor por lo tanto no era posible hacerla con ellos presencialmente y el objetivo también era psicoducar un poco a los funcionarios de nuestra primera línea que en aspectos psicosociales durante esta pandemia se realizaron aproximadamente 10 videoconferencias con los turnos que les nombré inicialmente y en estas capacitaciones día remota nosotros tuvimos una cobertura de aproximadamente 90 100 funcionarios que eran de los servicios de urgencia el cartilla informativa nosotros sabemos que producto de esta crisis de COVID-19 hay muchos funcionarios que se encuentran con una carga de trabajo muy grande tanto física como mental por lo tanto nosotros sabemos que si no se maneja bien esto pueden tener consecuencias muy negativas en realidad con los funcionarios por lo tanto se confeccionaron cartillas informativas en las cuales se invitaba a todos los funcionarios del departamento de salud a que realizaran pausas y tareas de autocuidado como también estrategias de manejo de salud mental las cuales fueron difundidas por correo electrónico por grupos de whatsapp nosotros tenemos un grupo de con cada como Claudia les contaba inicialmente trabajamos mucho nosotros el protocolo de riesgos psicosociales en el trabajo por lo tanto nosotros tenemos un equipo de aplicación que en cada establecimiento son 12 equipos de aplicaciones que tenemos por lo tanto ellos son nuestro nexo también con los funcionarios recuerden que somos alrededor de 900 funcionarios los que trabajábamos ahí también se puso a disposición a todos de todos los funcionarios de los establecimientos del departamento de salud un servicio de apoyo psicosocial frente a estos son nuestros funcionarios en realidad de la primera línea los que están combatiendo la patología por lo tanto la sobrecarga emocional que ellos tienen y mental era muy fuerte es muy fuerte el servicio tiene como finalidad ofrecer esta alternativa de apoyo psicosocial presencial y por contacto telefónico o por video llamada a todos los funcionarios que lo requieran hasta la fecha nosotros contamos con 11 funcionarios que han sido contactados a través de este servicio de apoyo psicosocial en los cuales se van realizando lo estamos haciendo los cuatro Fabián Marcela que son nuestro refuerzo por esta pandemia Claudio que es nuestro psicólogo de base y yo también como trabajadora social y les vamos haciendo algún seguimiento de carácter semanal o quincenal según sea el caso no hemos usado ahora la opción de presencial justamente para evitar algún riesgo de contagio a modo de autocuidado durante la pandemia y la contingencia en la que nos encontramos actualmente a través de la academia elegance estudio se puso a disposición de todos los funcionarios y funcionarias del departamento de salud el servicio de clases gratuitas que pudieran realizarles en sus casas en la modalidad de teletrabajo o por entera preventiva las clases por ejemplo que se ofrecieron fue desafío de cardio pilates flexibilidad entre otras las actividades en la línea de la conciliación trabajo familia nosotros como cliente en la conciliación trabajo familia vemos que una de las dimensiones que se afecta más en esta en cuenta suceso AITAS 21 es la dimensión de doble presencia es como transversal en realidad por lo tanto nosotros tratamos de ver mucho esa parte con nuestros funcionarios se han empleado también otras actividades de autocuidado desde la semana del teletrabajo especialmente para los funcionarios por ejemplo que tienen hijos menores de edad o que tienen padres que son adultos mayores Claudio les comentaba anteriormente que habíamos hecho algunas cápsulas que se habían difundido tanto para la comunidad como para nuestros funcionarios y bueno dentro de esas cápsulas también nosotros incluimos temáticas cómo puedo entretener a mis hijos en esta cuarentena o cómo puedo ayudar a nuestros adultos mayores es como una forma de apoyar a nuestros padres y a nuestros abuelos también se realizó un curso de dibujo infantil en cuarentena en modalidad libre para todos los hijos y nietos de funcionarios ¿por qué nietos? porque sabemos que hoy día los abuelos también cumplen un rol muy importante con sus nietos cumplen un rol de padre también también participaron algunos sobrinos que nos llamaron que no tenían hijos y tenían sus sobrinos regalones y también participaron fueron niños de 3 a 14 años y los niños participantes graficaron cómo ellos vivencian en este minuto o se sienten en esta cuarentena se recepcionaron más de 30 dibujos que demuestran la motivación en realidad tanto de los niños como de los padres y como refuerzo este concurso ya terminó y como refuerzo positivo y motivación de alguna forma por la participación de estos niños y nosotros también sabemos que ellos no lo están pasando bien en este periodo decidimos premiarlos a todos nos conseguimos por ahí algunos auspicios y compramos regalos para todos en realidad no lo podremos hacer en este minuto la premiación porque Curicó como les explicaba Claudio está en cuarentena ya desde hace una semana y nos alargaron la cuarentena una semana más además hicimos un previo consentimiento informado de los padres tomamos todos los dibujos y las fotos que mandaron con su familia porque tenían que mandar una foto familiar y les pedimos autorización para realizar un video que también fuera con algunas frases para incentivar a la comunidad y motivarlos a quedarse en casa a cuidarnos en esta cuarentena por el autocuidado y el video que les vamos a mostrar al término de la presentación nos acaba de llegar recién así es que vamos a compartirlo con ustedes también nosotros tenemos el apoyo psicológico de Mutual pertenecemos a la Mutual de Seguridad en este minuto y este Fono Ayuda es un apoyo emocional preventivo para todos los trabajadores que están atendiendo pacientes con diagnóstico de COVID positivo o que están expuestos a situaciones relacionadas en el fondo con esta pandemia en sus lugares de trabajo este servicio tiene como objetivo cuidar y apoyar la salud psicológica de todos los trabajadores con una atención de un psicólogo 24-7 por ejemplo el aislamiento afectivo la fatiga emocional la angustia el miedo la rabia los cambios de ánimo son algunos indicadores en que saben los funcionarios que pueden orientar a estos funcionarios a la necesidad de esta asistencia telefónica ellos llaman directamente a un número los atiende un psicólogo de mutual y les lo hacen talleres emocional y autocuidado son talleres desde una co-construcción de mutual de seguridad junto con nuestra unidad y junto a prevención de riesgos de nuestro departamento de salud esto permite la psicoeducación también en torno a las emociones y a las reacciones esperables que tienen todos los funcionarios en esta pandemia pero principalmente es para que otorgue la apertura y la expresión emocional que puedan resignificarla después y esto se realizará a partir de julio y con la modalidad que nosotros hicimos en la capacitación que Claudia les comentó recién que es por videoconferencia y en la modalidad de teletrabajo de los funcionarios se realizarán dos tipos de talleres un taller que va dirigido a todos los funcionarios y otro taller que va dirigido a la jefatura y a los líderes el bienestar emocional en tiempo de COVID-19 estos son talleres de fortalecimiento de los equipos de trabajo este taller está dirigido a todos los equipos de trabajo de nuestra dirección comunal y de todos nuestros centros de salud este tiene como finalidad indagar las emociones que están sintiendo o que aparecen en los funcionarios producto de esta pandemia o de esta crisis sanitaria que nosotros estamos viviendo que ellos la normalización de sentimientos que se presentan durante esta crisis que ellos sepan que todo lo que ellos están sintiendo en este minuto es totalmente normal y darles algunos lineamientos y algunas acciones para que ellos puedan enfrentar de mejor forma a la crisis que están expuestos este taller de alguna forma tiene miradas diferentes tiene aborda miradas desde la expresión emocional desde la sintomatología el autocuidado teletrabajo y una mirada positiva también de esta crisis que nos puede entregar beneficios tanto en lo personal familiar y ambiental también nosotros hacemos una especie ellos hacen una especie de catarsis y también contención emocional que nos pueda ayudar contarles también que la organización mundial de la salud nos solicitó y nos contactó y elaboró un video resumen acerca de nuestra experiencia exitosa y buena práctica que hemos tenido con el apoyo de nuestros funcionarios en cuanto a salud mental en el contexto del COVID-19 este trabajo que en realidad a nosotros como unidad nos llena de orgullo como equipo puesto que desde el Ministerio de Salud también nos solicitaron la autorización para difundir esta experiencia a través de un video hacia el extranjero y este video en este minuto está siendo de circulación mundial estas instancias y estos logros son a nosotros como unidad de desarrollo organizacional nos motivan a seguir buscando estas nuevas actividades que vayan en beneficio y en servicio de todos nuestros funcionarios del departamento de salud sobre todo las necesidades que tenemos hoy día frente a esta pandemia también estamos haciendo recomendaciones a la comunidad en contexto psicosocial frente a COVID-19 están junto a la municipalidad comunicaciones y un periodista que trabaja también con nosotros estamos respondiendo algunas inquietudes y estamos alentando algunas recomendaciones para la comunidad y esto sale es un video que dura aproximadamente un minuto o dos minutos y sale dos veces a la semana más o menos en el canal de la municipalidad y se comparte también hacia todos nuestros funcionarios facilitadores bueno para nosotros sin duda poder utilizar el recurso humano interno con el que cuenta el departamento de salud de Curicó en este caso nosotros la dupla psicosocial y nuestra administrativa nosotros tenemos como dijo Claudio dos administrativas que es Marcela y Martita y Marcela está con licencia desde el año pasado por un problema de salud por lo tanto prácticamente en esta pandemia estábamos trabajando inicialmente los tres el validar el rol de los cuidados psicológicos frente a épocas de crisis empoderando el trabajo empoderando el trabajo en la salud mental y no solamente enfocándonos en las medidas de prevención y de higiene física sino que también en lo que es la salud mental poder ofrecer también servicios al uso al interno de la APS a un costo bajo ya que eso lo realizamos nosotros como dupla psicosocial y también nosotros recurrimos a otros profesionales también dentro de nuestro departamento de salud para que nos puedan apoyar en otras temáticas la posibilidad de realizar teletrabajo para nosotros es un tremendo facilitador Claudio tiene una hija pequeña de dos años su señora es enfermera también entonces esta conciliación que ha tenido que hacer y realizar teletrabajo de repente estar presencial sin duda ha sido un facilitador también para mí yo tengo mis padres adultos mayores entonces ha sido en ese sentido un tremendo beneficio y también sumado a esto la aplicación por vía Zoom para una mayor y mejor conexión esta esta aplicación de esta plataforma Zoom que sin duda nos ha facilitado mucho la conexión y la comunicación con todos nuestros funcionarios como obstaculizador conciliar un poco las propias responsabilidades tanto familiares como personales que tenemos que tenemos en este minuto como unidad el pequeño lo pequeño que es nuestro equipo de unidad de desarrollo organizacional que de alguna forma ha sido ha enlentecido poder llegar a los funcionarios y de una forma más rápido y por tal motivo nosotros tuvimos que tuvimos la necesidad de fortalecer nuestra unidad durante este periodo con dos psicólogos que nos nombró Claudio inicialmente que tiene Marcela y Fabián que han sido pero un tremendo apoyo para nosotros estamos muy agradecidos con ellos de ellos porque han sido un tremendo apoyo para nosotros en este tiempo la verdad que hubiésemos estado demasiado agotados haciéndolo solos la necesidad de contar con una mayor validación de nuestra unidad por parte de nuestras jefaturas al momento por ejemplo de tomar decisiones técnicas que tengan que ver de alguna forma con la salud ocupacional de nuestros funcionarios eso para nosotros ha sido un poco un obstáculo por así decirlo los principales resultados y logros un mayor empoderamiento y visibilización de nuestra unidad así como el rol de los cuidados psicológicos frente a catástrofes como esta pandemia de COVID-19 poder hacer contención emocional a los funcionarios que han participado en alguno o en todos los servicios que nosotros hemos realizado también para nosotros ha sido un logro poder continuar con la carrera funcionaria de nuestros trabajadores en este periodo tan difícil sabemos que tenemos un escenario distinto que tuvimos como dijo Claudia inicialmente que reinventarnos y cambiar un poco nuestra planificación que teníamos para el 2020 y todos sabemos que también hay una carrera funcionaria que es necesario que los trabajadores también la tengan para que cuando les corresponda subir de nivel lo hagan sin ningún problema entonces hemos conseguido que todas las capacitaciones que hemos hecho las puedan ser certificadas para que ellos puedan ir también continuando con su carrera funcionaria bueno ya aprendimos aprendimos varias cosas en realidad aprendimos por ejemplo la importancia que es tener en cada comuna y red de salud estas unidades que existan estas unidades como la nuestra que se preocupen del usuario interno y de sus familias sabemos que nuestra nuestra misión y nuestra visión como departamento de salud en general y como salud en general siempre es nuestro usuario externo ¿verdad? pero nosotros creemos como unidad que mientras nuestros funcionarios se sientan bien ellos y tomemos en cuenta su familia nuestra misión o visión finalmente se va a cumplir que es que ellos den una buena atención a nuestro usuario externo nos dimos cuenta también que contábamos con la capacidad de reinventarnos rápidamente frente a un escenario incierto y complejo como en la pandemia COVID-19 o sea de un día para otro tuvimos que cambiar absolutamente toda la planificación que teníamos y tuvimos que empezar a usar plataformas que antes a malas por lo menos yo que antes jamás las había usado entonces sentimos que esa fue una tremenda fortaleza de nosotros como equipo nos pudimos reinventar rápidamente nos dimos cuenta también la importancia de la conciliación trabajo-familia cuando integramos a las familias de nuestros funcionarios ellos lo agradecen tanto y tenemos funcionarios más comprometidos también con la organización también aprendimos y nos dimos cuenta lo vulnerables que somos sabemos que la vida nos puede cambiar de un minuto para otro nosotros lo más grande que habíamos tenido hasta ahora por lo menos nuestra generación había sido el terremoto del 2010 ¿verdad? pero el terremoto fue el terremoto seguimos con réplicas nos dio susto en el minuto pero esto es algo totalmente inesperado algo totalmente incierto totalmente distinto que no sabemos que va a pasar y tenemos esa angustia todos y que si tomamos un lápiz no podemos contagiar y eso es tremendamente complicado también evidenciamos la importancia del recurso y el uso de la tecnología en estos tiempos de crisis gracias a Dios tenemos esta tecnología de poder usar nuestro teléfono nuestra tablet nuestro computador hacer videos llamadas usar el Skype para estar más conectados tanto emocionalmente como con nuestros trabajadores bueno y como resultado sin duda una mayor visibilización de nuestra unidad y validación por parte de nuestros funcionarios que eso nos llena mucho de de orgullo y de emoción lo que se demuestra en agradecimientos por parte de ellos ellos agradecen mucho que nos preocupemos en estos días difíciles y eso para nosotros como equipo de verdad que nos alegra el alma parece que eso les vamos a mostrar el video ahora del concurso de los niños que es cortito y con eso terminamos nuestra presentación ok sí salgo ahí ahora ahora yo desde acá vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Joel. Hay más comentarios. Sí, han llegado otros comentarios y donde los felicitan a ambas exposiciones, a ambas iniciativas, recuperan la idea de sentirse motivado a reproducir acciones similares, especialmente con Peñalolén, en la idea de que no se requieren grandes recursos. Es decir, se puede hacer algo con lo que se tiene y que la contención y la empatía son valiosas. Creo que es importante que ambas presentaciones no hablan de los recursos que se tienen, tampoco hay grandes recursos. Se trabaja con lo que hay. Eso, felicitaciones. Sí, yo me voy a también permitir hacer comentarios y preguntas. De alguna manera, Natalia insistió harto como en lo simple. Yo digo que ahí hay una riqueza que es extraordinaria. Tal como lo dijiste, Natalia, no nos corresponde en nuestro rol, ¿cierto? Porque nuestro rol tiene que ver más con el cuidado de la comunidad, de la población que tenemos a cargo. No obstante, en este preocuparse del compañero, en este cuidado mutuo, cuidamos también a esa comunidad. Y yo lo veía como un transitario, como que aquí se está sembrando una suerte de semillita, y el camino es un poco, o la meta, o parte de la meta, ¿cierto? Es el desarrollo que ya ha tenido Curicó, que hay una política institucional ahí que respalda esto. Y como decía Pamela, o más bien la invitación de Pamela es que otras comunas puedan generar este tipo de unidades. Yo creo que esta pandemia debiera invitarnos, no solo ahora con un texto pandemia, sino que a tener una visión de cuidado de equipos y de funcionarios, porque en la medida que nos cuidamos, también hacemos mejor nuestro trabajo. Lo decía Claudia en la presentación, ¿cierto? Ya, como desde lo teórico, pero también lo comprobamos. O sea, estos cariñitos que se manda Peñalolén son tremendamente motivacionales. Y a propósito también de lo que comentaba Pamela, de que, y por ahí en un comentario del chat en esta cultura, más como individualista, así como de, no estoy acostumbrado a que me cuiden o que me pregunten cómo estoy. En el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, también encontramos la sanación. Yo creo que ese es como un punto y una invitación. Yo les quiero agradecer infinitamente, yo en nombre de mis compañeros de la Comisión de Cuidado de Equipos, pero también así como ministerialmente hablando, sus experiencias, sus presentaciones. Y aquí hablo más a título personal, yo su señoría, Pamela, con esta invitación que tú haces, de que las comunas puedan recoger este guante Peñalolén, que está aquí presentando. Invito a la Cormut a que recoja el guante y pueda generar instancias de cuidado a sus funcionarios. Yo quiero aclarar una cosita para que no se malentienda. En la Cormut de Peñalolén hay una oficina de dirección de personas. Sí, solo que lo que yo estoy presentando es algo que surge del CESFAM, de nosotros como compañeros. Eso quiero aclarar, porque sí, sí hay una oficina de dirección de personas. Pero la iniciativa que estoy presentando ahora es de nosotros. Absolutamente. Pero una invitación, yo pongo a la corpumbo aquí porque estás tú presentando, pero en el fondo es una invitación a las comunas. A las comunas. A que recojan este guante, ¿cierto? A esta asociatividad también que nos mostró Pamela y Claudio con respecto a la Mutual, que no es una asociatividad, en el fondo es usar una ley, ¿cierto? Para el cuidado de nuestros funcionarios. Entonces, bueno, nosotros también ofrecemos nuestra ayuda. Nosotros cuando formamos nuestra unidad no teníamos quien nos apoyara, porque no había. Entonces nosotros ofrecemos siempre ayuda. De hecho, la municipalidad como edificio consistorial, ellos formaron una unidad similar a la nuestra y nosotros fuimos los que los apoyamos hasta el día de hoy, estamos ahí. Y nosotros como unidad no tendríamos ningún problema si alguien quiere que los apoyemos, consultarnos como lo hicimos, porque de repente es bueno tener esa ayudita. Es con el volumen muy bajo, Claudio. Pero es de o o a gmail.com Pónelo en el, en el, está, sí, está como pegado, Claudio. Ahí sí. Voy a poner el, el, el correo. Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, estaríamos por cerrada la, la, el espacio de hoy día. Agradecerle una vez más al Departamento Municipal de, de Curicó, al CEPAM, Cardenal Silván Enriquez. Lo aprendí, Natalia. Mania, Joel y Carla, nosotros por nuestra parte agradecer de poder contar nuestra experiencia. Les agradecemos que nos hayan dado esta posibilidad. Disculpen que nos excedimos un poco en el horario, en el tiempo, pero, pero muy agradecidas y quiero que, que ustedes sepan que nosotros siempre vamos a estar ahí dispuestos si necesitan de nuestra unidad. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Felicitar a todos que también estén permitiendo experiencias de atención primaria. Pueden exponer, yo los sigo hace ya más de un mes, los días martes y jueves, en varias de las transmisiones de Hospital Digital y habíamos visto la semana pasada y antepasada la experiencia exitosa del ámbito hospitalario, así que esperábamos con ansia esta instancia del APS para poder graficar lo que se hace de acá también. Así que, cariño a todos los del equipo, de coordinación, saludos, y, pucha, esperamos verlo en otras instancias futuras y que todos nos cuidemos y no mantengamos sanos y activos durante esta pandemia y cuarentena. Gracias. Hasta luego, buenas tardes a todos. Chao, gracias, adiós. Gracias. Gracias.